Cómo duele no decirlo, amor, amor, que te amo pero está prohibido, amor, amor Hoy que estás enamorada y esa persona no soy yo, amor Cómo le digo a mi corazón que tú me tienes por un amigo más Que estoy entre la espada y la pared, amor, de quien me tuve que enamorar Amor de novelas, amor imposible, el que siente deseo de ti irresistible Amor de novelas, amor tan callado, el de tu amigo más fiel y enamorado Yo conozco tus secretos, amor, amor Me confiesas como son sus besos, amor, amor Y yo muriéndome de rabia por no ocupar ese lugar Amor, esta locura de amarte así Estás bajo llave en mi corazón Jorge, tuviste que conocerlo a él Y no enamorarte antes de mí Amor de novelas, amor imposible, el que siente deseo de ti irresistible Amor de novelas, amor tan callado, el de tu amigo más fiel y enamorado Amor de novelas, amor imposible, el que siente deseo de ti irresistible Amor de novelas, amor imposible, el que siente deseo de ti irresistible Amor imposible Amor imposible Amor un día Amor de novelas, amor, amor Amor de novelas, amor modificible, el que siente deseo de ti irresistible A lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye tu cantar Vamos a cantar, esa orquesta acompáñeme a cantar, esta buena cumbia, pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar y de bailar una buena cumbia, y así conoce una linda mulata, y así conoce una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar y de bailar una buena cumbia, y así conoce una linda mulata, y así conoce una linda mulata ¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de fregonar? A lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye tu cantar Vamos a cantar, esa orquesta acompáñeme a cantar, esta buena cumbia, pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar y de bailar una buena cumbia, y así conoce una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar, y así conoce una linda mulata, y así conoce una linda mulata Este es mi cantar Éxtasis Radio, que se escuche Atención, esta es una historia de solo unos minutos que sucedió en un teléfono público Contéstame mi amor, contéstame No, no acepto al comprender, como te fui a perder, como es que fui tan torpe No, 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 no quiero ni pensar, que a otro tu amor le das, mientras que por ti muero Que miseria, que coraje y que dolor, de estar solo quisiera escuchar tu voz, tu voz Dos veinticinco, veinticinco, veinticuatro, treinta y tres No contestas tu teléfono, que cruel Dos veinticinco, veinticuatro, treinta y tres Me lastima imaginar que estás con él Los de Aquino No, no acepto al comprender, como te fui a perder, como es que fui tan torpe No, 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 no quiero ni pensar, que a otro tu amor le das, mientras que por ti muero Que miseria, que coraje y que dolor, de estar solo quisiera escuchar tu voz, tu voz Dos veinticinco, veinticinco, veinticuatro, treinta y tres No contestas tu teléfono, que cruel Dos veinticinco, veinticuatro, treinta y tres Me lastima imaginar que estás con él No contestas tu teléfono, que cruel Éxtasis Radio Los de Aquino Los de Aquino No estaré pensando en ti, como tú crees Ya lo ves, ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Un sueño Un sueño fue, que el viento cruel se lo llevó Se lo llevó No esperes que mañana vuelva, porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Las tardes que pasamos juntos ya no volverán El árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará. Y no esperes que mañana vuelva, porque no lo haré, lo sé aquí. El árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará. Un sueño fue que el viento cruel se lo llevó, se lo llevó. No esperes que mañana vuelva, porque no lo haré, tus besos los llevo conmigo y los olvidaré. Las tardes que pasamos juntos ya no volverán, el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará. No, no esperes que mañana vuelva, porque no lo haré, tus besos los llevo conmigo y los olvidaré. Las tardes que pasamos juntos ya no volverán, el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará. Música 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 Música